Música Estimado Tierra Doctorio, bienvenido a ECHO en Baja California, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali produce para usted. En esta ocasión tenemos un invitado para hablar de economía. Acompáñenos aquí en ECHO en Baja California. Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Enrique Rovira Rosa Miramontes, el consultor económico y financiero. Bien, pues Tocayo. Gracias por la invitación una vez más. Ahora es más que forzosa, o sea, siempre es un placer que nos acompañes, porque como lo decimos, eres un estudioso de la materia y práctico, porque tienes muchos años en esto. Pero la economía, las finanzas, Tocayo, que son tus especialidades, no nos dejan que te dejemos descansar. No nos dejan que te dejemos descansar. Y más entrando un año en el que se ha visto muy complicado nuestro México. Y este domingo, que nos está viendo la gente con la entrada de Trump, pues estamos viviendo otras cosas también desde este 20, ¿no? Bueno. Pero vamos a empezar. Yo te voy a aprovechar porque el 15 de enero, domingo 15 de enero, salieron a manifestar, a manifestarse, la clase media de Mexicali. No los acarreados. Se manifestó la clase media de cualquier estrato. Media baja, media media, media alta. Habría otras personas ahí también, a lo mejor uno que otro poderoso, a lo mejor algún que otro sindicato, pero la gran mayoría era la clase media. El colchón que soporta la riqueza de los grandes y el colchón que soporta también el trabajo o que dirige o que lleva el trabajo de la gran mayoría de los mexicanos o de los mexicalenses. Una manifestación inédita. Jamás de los jamases, en los 110, 100 y fracción de años que tiene nuestro Mexicali, se había dado. Hubo algunos drones ahí que te enseñaban en las redes. Increíble la manifestación. Pacífica. Y la gente, sobre tres asuntos claros, manifestándose. No al gasolinazo. Se hartaron. Porque fuimos la única ciudad que nos dejaron sin gasolina y tuvimos que hacer filas, los que tienen pasaporte, de dos a tres horas para poder echar gasolina. Y allá en las gasolineras, una hora de fila. Más en las horas que gustes para devolver. Prácticamente era un día para ir a echar gasolina. Se manifiestan contra una ley del agua aprobada por los diputados, propuesta por el gobernador, que hoy dejó de tener vigencia. Y también contra el ayuntamiento por el aumento del PDEA. Es decir, fue la manifestación más grande que hubo en el país y acorde a la población que somos y los 40 que reconocen los que dicen que saben. Pero hay gente que dice que fueron 50 y hay gente que te dice que fueron más de 100 mil. O sea, empezaremos por ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa manifestación de ese tamaño, de esa magnitud, de ese enojo de la clase media en mexicana? Pues yo creo que lo que hemos de alguna manera venido manifestando muchos analistas de que en México en los últimos años ha habido un gran abuso de poder. Manifestado, por un lado, en una alta corrupción e impunidad que se ve por doquier. Por otro, en una caída de los niveles de bienestar de la población donde las cifras oficiales nos indican que más de 50 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza y algunos pensamos que esa cifra se queda corta, que realmente estamos hablando de 80 millones de personas que están ya sea en pobreza o cerca de la línea de la pobreza. Entonces, condiciones de pobreza que a su vez han dado lugar a una manifestación de inseguridad absoluta en toda la República del país y también en condiciones de bienestar futuro muy limitadas. Los jóvenes con todas sus posibilidades acotadas, con mucha gente que no encuentra ubicación en el sector formal, por lo cual se ve obligada a irse al sector informal y con una esperanza de vida que cada vez, en vez de ser mejor, va decayendo. Y eso, de alguna manera, pues tiene a la gente, nos tiene a la gente un poco insatisfechos, hartos, de que lejos de encontrarse medidas para resolver la problemática nacional, pues como que se le está dando siempre el famoso patear el bote, la famosa expresión de patear el bote. Y creo que el gasolinazo fue simplemente una gota que derramó el vaso de agua ante este hartazgo, esta insatisfacción colectiva que existe, porque acuerde tú que aquí en la frontera no solamente está el problema o los problemas que acabas de mencionar, están aquellos que se derivaron desde que vino la homologación del IVA hace un par de años. Cuando ya el poder adquisitivo de la población, sobre todo de la clase media, acostumbrada a ir a darse ciertos respiros viajando ya fuera a Estados Unidos o haciendo compras en Estados Unidos, se vio su poder adquisitivo fuertemente mermado. Entonces, yo creo que es una conjunción de problemas, de acciones que ha tomado, que han tomado el gobierno mexicano que viene afectando la vida diaria de todos y cada uno de nosotros. Unos a nivel federal, como son la decisión de la homologación del IVA o en su caso ahora el gasolinazo o los gasolinazos. Y por otro, a nivel estatal, pues una decisión que si bien no se manifiesta de inmediato, la gente no es tonta, se da cuenta que el decreto o esta ley sobre el uso del agua en Baja California implica privatización y la privatización implica que en un futuro cercano vas a tener que pagar más por los consumos que realices con la agravante de que en un momento dado te puedes quedar sin agua porque ya se establece la posibilidad de cortes, cosa que anteriormente o no se ha dado e incluso es un derecho constitucional. Y también el aspecto de unas finanzas públicas municipales muy débiles con muchos problemas que se busca resolverle a través del incremento del predial y toda esta serie de acciones aunados a otros detalles como son aumentos en algunos servicios públicos que han venido afectando a la población trabajadora como son en su momento los ajustes a las tarifas de transporte público. En fin, todo ello pues tiene a la clase media y en general al pueblo de México como dicen contra la espada y la pared de tal manera que pues estas manifestaciones que se hubieron en demasía aquí en nuestra ciudad pues lo estamos viendo que se repiten por muchas en muchas otras entidades en muchas otras localidades de la República. Y quiero decirte que pienso que en un momento dado estamos viendo apenas el inicio de una protesta social que va a ir en crechento, va a ir creciendo día con día. No creo que se detenga debido a la testarudez le podemos llamar o al rechazo de las autoridades a nivel federal de por ejemplo revisar lo que se refiere al gasolinazo o revisar otras acciones que se están tomando y en las cuales se da una acción de total negación a las solicitudes de la sociedad de hacer ajustes como es el caso de modificar los impuestos. Vamos a rascarle porque traes mucho este asunto de la protesta el gasolinazo. El primer problema es que el presidente de la república dice en algún momento que ya no va a haber gasolinazo. Por algún motivo las finanzas o sus números pues les da. Pero resulta que si hay gasolinazo. Ahora, lo que él argumenta o lo que nos da de motivo para que esto suceda es que los precios internacionales del petróleo han aumentado y tenemos que aumentar nosotros el precio. Tú que eres el experto pues me dirás si él dice la verdad yo te voy a decir lo que yo veo desde mi humilde y no muy conocedor ámbito es primero. Yo veo que el petróleo año con año está asegurada en una cantidad mínima que siempre es más de lo que cae el asunto y nos va un poquito mejor. Veo una devaluación sí muy fuerte en un año de 13 a 21 o 22 que más o menos es lo que andamos. Entonces pues sí hay por ahí 8, 9 pesos y que podrían llegar a más. Tú me dirás si esto influye o no influye y veo también un robo de más de 2 millones de litros diarios de gasolina sobre todo en el occidente del país. Guanajuato, Puebla, todos estos lados ahí traen muy muy golpeado el asunto y si te subes a Tamaulipas ni te quiero decir lo que nos roban también. Entonces Tocayo ahora tú dame tu opinión por qué los gasolinazos y déjame nomás rematar mi comentario. Febrero puede venir uno o dos más. Así es. Es decir, nomás para para vetearnos en calorcito. Mira, el asunto del gasolinazo por así decirlo hay una versión oficial. La versión oficial es de que se tuvo que hacer como tú lo señalas debido a que los precios internacionales de los combustibles y particularmente del petróleo ha ido aumentando o aumentó a lo largo del 2016 de tal manera que el gobierno se veía en la necesidad de ajustar para estar a los niveles internacionales que incluso recomiendan los distintos organismos internacionales también para que no haya un consumo de más y particularmente para que quienes utilizan la gasolina no se vean beneficiados con un subsidio un supuesto subsidio que entrega el gobierno federal haciendo que los más beneficiados sean quienes más tienen a costa de lo que se está perdiendo de oportunidad para brindar servicios a los más pobres. Esa es la versión oficial que nos ha brindado el presidente de la república pero hay una serie de dijéramos de anuncios que por un lado son constituyen mitos por otro constituyen lo que nosotros llamamos falacias y por otro de plano vile mentiras digo no le puedo llamar de otra manera y voy a empezar recordando una de las mentiras que se habló al inicio o a principios de este sexenio por ahí me acuerdo palabras más palabras menos se dijo que con la reforma fiscal que se ejecutó hace algunos años ya no habría necesidad de aplicar más impuestos entonces el compromiso de esta administración peñista era de que no se aumentarían los impuestos y pues mucha gente dijo en efecto no se aumentó después de la homologación del IVA pues aparentemente no hay aumento de impuestos y digo aparentemente porque el año pasado a raíz de la revisión que se hizo del IEPS del impuesto especial sobre producción y servicios al dejarse de aplicar como una tasa sobre los consumos de combustibles y ponerse en una cantidad fija el impuesto aumentó entonces la primera mentira que se se hace en relación a este aumento del gasolinazo del 2016 2017 es de que si hay un aumento de impuestos producto de ese incremento en el valor en la cuota fija de cada litro que se paga por otro lado también se nos dice es que el aumento de las gasolinas no va a implicar un centavo más de ingreso a la federación cosa que también resulta falsa porque el precio de la gasolina no solamente está sobre la base del impuesto fijo del IEPS y otros dos componentes que están entre ellos lo que se reparte a los estados y el famoso impuesto a los combustibles o a los combustibles fósiles sino por el IVA en la medida en que la base grabable se aumenta porque el precio del combustible sube pues el IVA le permite al estado obtener mayores ingresos porque es una tasa fija de 16% entonces el aumento de los precios de las gasolinas si representa más ingreso en términos de IVA para la federación bueno también existe la posibilidad de que si bajen ahí va a haber un sacrificio pero como el punto de arranque es sobre un valor mayor al que se traía en 2016 pues los ajustes que pueda tener en 2017 pues no van a significar pérdidas sino van a significar en términos ya sumados más ingreso por IVA de gasolina otro mito que se estuvo manejando y que todavía algunos funcionarios públicos repiten hasta el cansancio es de que el gasolinazo no iba a coccionar inflación y eso es definitivamente una falacia porque tratándose de cualquier producto dijéramos de consumo final llámese una taza llámese agua pues si hubo es una vez y en efecto mientras no represente un costo en las distintas cadenas productivas pues hasta ahí llegó el aumento se disipa en el tiempo y listo pero la gasolina el diésel todos los combustibles no solamente van para uso de los automóviles o los camiones es decir no solamente tienen un uso de consumo final sino un consumo intermedio representan la materia prima para muchos procesos productivos en el campo para mover los tractores en las ciudades para mover el transporte de la ciudad en las empresas que distribuyen servicios pues para llevar por ejemplo el de la motocicleta o el automóvil que te lleva a tu casa alimentos o te lleva productos como servicios de correo tipo estas empresas la mercancía que viene de un lugar a otro es decir entonces el efecto no es de una sola vez sino es de muchas veces lo que nosotros llamamos los economistas tiene un proceso iterativo o sea se va repitiendo cada vez menor con menor efecto pero se va repitiendo y por ejemplo al momento de que le subes el costo al que transporta mercancía del campo a la ciudad pues lo tiene que reflejar en el precio del producto que está vendiendo si ese producto lo compra un restaurantero pues lo va a comprar más caro y obviamente él a su vez se lo tiene que repercutir al consumidor a su comensal entonces hay un efecto inflacionario que no se puede forzoso y más y más cuando es de la magnitud que se dio en este caso la revisión que es el 20% cuando menos o en promedio es un impacto muy alto brutal y brutal nada más para ahondar en la inflación porque está interesante tu razonamiento y luego le seguimos el tema de gasolinas la inflación es cierto que el gobierno menciona que no se va a dar la inflación yo estoy buscando información sobre lo que estás platicando y una gran cantidad de productos ya sufrieron la inflación y te voy a decir los más notables son los médicos ya traen un problema serio las medicinas ya traen un problema serio algunos de los productos de la canasta a lo mejor no la básica porque aquí el asunto es pues este no está en lo básico no lo llevamos en nuestra contabilidad no lo tomamos en cuenta entonces pero algunos como la carne por decirte algo todavía el que vende la carne no le subo aguanto un poquito hasta que llegue el corte pero resulta que esto también se ve agravado por la inflación pero perdón por la devaluación de la frontera a nosotros nos pega por los dos lados por ese mano a mano que lleva un costo mayor del que estás hablando pero también nos pega al importar los productos porque ya entran con un precio mayor que el que lo va a vender compra poquito para no perderle y saber a qué precio sacar es decir ya no la sabemos pero pues día a día está el problema agravándose el problema incluso se hablaba de que el timing o el tiempo que escogió el gobierno federal para hacer esta liberalización de precios de los combustibles fue muy malo muy malo por un lado porque no solamente está el efecto inflacionario que ocasiona el incremento de los combustibles sino también hay otros dos puntos importantes que no se mencionan por parte de los funcionarios públicos el proceso de evaluatorio de nuestra moneda por un lado y por otro la revisión contractual y salarial que se dio a raíz del incremento en el mínimo a los 80 pesos a los 80 pesos que si bien es cierto es una cantidad muy pequeña de personas quienes reciben el salario mínimo al final de cuentas pues eso trae en sí una exigencia de quienes obtienen un ingreso por arriba del salario mínimo en lo que se refiere a las revisiones contractuales es decir que va a haber presiones por parte de quienes no están en el mínimo pero están arriba para que también les den un incremento si no del 10 cuando menos del 6 o del 7 o del 8 por ciento ahí va a ser un estir y afloje entonces el gobierno aquí pues primeramente insisto cae en una falacia técnica porque el aumento de los combustibles aquí y en cualquier país del mundo cuando se da en la magnitud que se acaba de dar en nuestro país es inflacionario podrán decir que no pero pues es la opinión de ellos ahora si la vuelven a subir pues más inflacionario y más bueno de ahí va a depender cómo se muevan en los meses siguientes o en las semanas siguientes los precios no pueden bajar pueden subir no sabemos qué va a ocurrir con ellos pero el problema no está en mi opinión no está en el precio del combustible está en la base que se utiliza para grabarlo así es aquí una de las diferencias es decir que todo el mundo ya ahorita a estas alturas sabe es que más del 40% del precio que estamos pagando en la gasolinera el precio por litro representa impuestos y nuestro socio comercial que está a un lado que es Estados Unidos ahí el promedio en el caso de California es del 21% aquí pagamos más de 6 pesos por litro de gasolina de impuestos mientras que allá son entre IEPS y el IVA entre bueno es IEPS IVA impuesto para estados y municipios y el famoso que le llaman impuesto a los combustibles fósiles por la contaminación que ocasiona y demás de hecho trae cuatro impuestos cuatro impuestos cuatro impuestos pero fue digo ya sin meternos en el detalle pero el problema es que al subir el precio sube mucho su impuesto también o sea va junto con la mano en el caso del IVA sí porque el IVA va sobre la parte del valor del monto total exceptando la parte de los impuestos no se elimina no se cobra el impuesto sobre el impuesto en todos no en uno sí porque es valor agregado sí porque es valor agregado exactamente entonces en uno sí se cobra en otros no pero eso ya es los contadores le llaman anatomismo porque se está cobrando impuesto sobre impuesto y eso también es un problema que algunos abogados constitucionalistas dicen que es anticonstitucional lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero en fin ellos mismos fíjate hay un detalle que la gente no conoce cuando presentó la iniciativa de ley la Secretaría de Hacienda y Crédito Público específicamente la ley de ingresos ahí por ahí dice que la forma como se van a estar revisando los precios va a ser de tal manera que no afecte al consumidor final es decir va a tener el cuidado esta liberalización de precios supuestamente ahí mismo se dice y se justifica ante el Congreso de que se va a procurar que no haya un efecto dijéramos grave por así llamarlo de alguna manera sobre el consumidor y lo primero que viene a la mente bueno que subir el 20% a los combustibles no es una manera de afectar gravemente a los consumidores digo lo menciono nada más como un detalle vamos a terminar con gasolinazo y yo te dijera este se oye por ahí el amparo oí en la semana que la Suprema Corte normalmente lo rechaza todo este tipo de amparos masivos que hemos tenido cuando el 16 del IVA entonces dan palo completo porque te dicen aunque es constitucional o no constitucional es de utilidad nacional entonces lo necesito ¿qué va a pasar con los amparos? Mira no soy de abogado para darte la respuesta pero parece ser que va a ser un proceso que se va a ir generalizando es decir van a cayer muchos amparos porque le van a adentrar va a ser una manera de atacar esta política que se ha implementado pero la verdad no sé cuál sería finalmente la decisión de la Suprema Corte de Justicia pero lo que sí es que a todas luces es una decisión que yo creo que en mi opinión es una mala decisión que se tomó por parte del Ejecutivo entiendo las razones desde el punto de vista presupuestal el gobierno dice traigo aquí un faltante de doscientos y tantos millones de pesos y de alguna manera el gasolinazo me lo va a permitir hacer y ahí es donde viene la parte de la controversia esta que hablaba al principio cuando el gobierno prometió que no iba a incrementar los impuestos o sea aparentemente no los incrementó pero lo está haciendo de manera clara a través de este mecanismo de recaudación nada más déjame darte un último dato si tú revisas la ley de ingresos vas a ver que en la parte de ingresos tributarios se habla de que hay un incremento en términos reales de cerca del 10% son 322 mil millones de pesos aproximadamente lo que se habla ahí en ese renglón y dices bueno estoy seguro que una parte es por el crecimiento de la economía al crecer la economía al crecer la parte del volumen pues hay ingresos tributarios por ISR y IVA y demás otra parte obviamente es por la eficiencia de la Secretaría de Hacienda a través del SAT que hace que los que no pagaban ahora paguen y el resto ¿de dónde viene? pues viene de las gasolinas o sea que esto ya era plan con maña como dicen ya sabía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el año pasado en la medida que iba a afectarnos a los ciudadanos en este año sí porque ellos lo dijeron en noviembre pero esto ya lo sabían desde antes mucho antes porque los criterios de política antes de que entrara MIDS y antes de que todos obviamente esto es antes de que entrara MIDS lo recibió el presupuesto un día antes y nada más lo llegó y lo presentó pero quien sabía y quien fue el artífice de toda esta política económica que a mi juicio repito no es la adecuada pues fue Videgaray que por cierto después lo premian y lo regresan como para que prenda ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores que ese es otro tema otro tema bueno vamos a ir a los compromisos comerciales y volvemos a cualquier hora tanto en los Estados Unidos como en México protegemos sus productos con la mayor seguridad más de 17 mil pies cuadrados de almacén con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de internet World Traffic la cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio es ingerida por el paciente sin dificultad con agua se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural una vez ahí comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón la información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades permite obtener los insumos que su empresa requiere puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad o una ventaja frente a su competencia somos la llave para sus importaciones comercializadora AMAB donde usted realmente importa la industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA Servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial ATSA Servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos ATSA Servicios capacidad y experiencia responsable Unidad de Oncología Dolor y Cuidados Paliativos Estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente así como la mejor orientación a su familia Nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad Tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante Unidad de Oncología Dolor y Cuidados Paliativos Avenida Mariano Arista 1576 entre G y H Y Mexicali se hizo muy bonito con muchos puentes y calles que parecían espejos tan moderno que parece una ciudad del futuro ¡Wow! Y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices Somos niños no tontos No te preocupes solo es un cuento Basta de cuentos muestran las cuentas Estaban platicando con Enrique Rovidoza Miramontes él es consultor económico y financiero Bueno pues resulta que la jugada del doctor Videgaray de traer a Trump en su momento le costó la secretaría Y así Y yo te dijera ¿Será realmente el motivo ese? ¿O será realmente que estábamos en una deuda creciente en una deuda interna los mexicanos que cada día se hacía más difícil? ¿O era el presupuesto que se iba a presentar necesitábamos otra cara? Pero pues también este premio que tú dices que le dan que es la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando llega para mi humilde punto de conocer las cosas es decir cuando él dice que viene a aprender pues cuando está el rancho hirviendo tienes la caja llena de jugadores estamos en la novena entrada ¿verdad? Tres bolas dos strike y viene y dice vengo a aprender a pichar espérame o sea ¿me entiendes? estamos decisivo el juego con un señor que en Relaciones Exteriores en el entorno de México tenemos problemas muy serios ¿no? Entonces yo te dijera ¿qué opinas de Edgar? Bueno este creo que la frase vengo a aprender lo dice todo ¿no? Es una persona que en materia de de manejo del tema de Relaciones Exteriores pues el mismo confiesa que no sabe lo cual este pues nos ha llevado a muchos a pensar por un lado de la integridad del señor por un lado y por otro de cómo se está manejando el país ¿verdad? Porque en una responsabilidad ¿a favor o en contra? Obviamente en contra ¿no? Habla de que esta persona pues no tiene integridad o es muy baja su integridad para ponérselo menos fuerte ¿no? Este si tú me dices a mí o dices Enrique te voy a nombrar secretario de Relaciones Exteriores yo inmediatamente te diría sabes que yo no sé nada de cuestiones de Relaciones Exteriores es más yo no tengo mano izquierda así que mejor ni me metas ahí ¿verdad? Porque uno un profesionista un profesional tiene que saber cuáles son sus limitaciones como haciendo eco de aquella frase famosa de Clint Eastwood ¿no? A man has to know his limitations un hombre tiene que saber sus limitaciones y aparentemente este señor pues no las tiene ¿verdad? O cree que no las tiene entonces no quiero meterme más en el tema porque es Fafuturo pero sí me quiero meter en relación a lo que hizo como secretario de Hacienda y esto es muy importante porque de alguna manera con todas estas protestas sociales y demás que se están dando y de las respuestas que se están obteniendo yo diría que hay que poner mucha atención en lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años mira yo hice una revisión de los últimos 16 años de lo que son los criterios de política económica que son la base de lo que viene siendo el manejo presupuestal del país y en esos 16 años encontramos que en el 70% de los casos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le falló a sus pronósticos de crecimiento económico este siempre fue optimista además o sea siempre ha sido pues de que vamos a crecer más de lo que finalmente crecemos le pasó con Vicente Fox él tuvo cuatro años en que le falló y dos acertó con Calderón la mitad le fue bien y la otra mitad no fue mal y en lo que va a la de la administración de Peña Nieto cinco años cuando menos no le ha atinado a ninguna y todas fueron hechas proyecciones hechas por estando como Secretario y de Garay ¿por qué te menciono esto? bueno porque el presupuesto de egresos y el de ingresos están muy de la mano con las proyecciones que hace la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces si yo quiero obtener diez de ingreso por decirte algo y para ello dije que vamos a crecer al cuatro por ciento o que vamos a estar creciendo al cuatro por ciento y no se da pues tu ingreso no va a ser el que tú proyectabas y si tú a su vez estableces el presupuesto de egresos en función de lo que te va a ingresar pues al rato no te alcanzó y entonces ese déficit se va a hacer de manera constante durante los tiempos en que le falles a tus proyecciones y ese es el problema de fondo que hay en este país que muy poca gente lo ha mencionado pero que es necesario que lo revisemos con mucho detenimiento porque si las proyecciones de ingresos y egresos están mal pues obviamente el déficit que se proyecta también va a estar mal y por ende no va a entrar el dinero que se dio y por ende vamos a terminar endeudándonos más eso explica el endeudamiento tan fuerte que hemos tenido en los últimos años entonces yo te puedo decir desde mi perspectiva el señor Videgaray fue un mal secretario de Hacienda independientemente de que haya sido muy exitoso en cuanto a la recaudación independientemente de que haya sido muy técnico que haya sido que haya manejado bien la cuestión administrativa pero en la cuestión del manejo de las proyecciones y el presupuesto de ingresos y egresos y las consecuencias que ha tenido sobre el endeudamiento público del país ha sido desastroso y lo estamos viendo con la devaluación 70% más de 70% de devaluación en lo que va este sexenio ahora dicho eso quiero decirte que no es el único no es el único que está metido en el en el briollo de hacer una mala proyección el otro es el Banco de México ya ves que todo el mundo dice no el Banco de México ha hecho una buena labor pues yo no estoy de acuerdo con eso fíjate y te voy a decir por qué el Banco de México ha dicho que la inflación en los desde el 2013 en adelante nos ha venido manejando la política de contención de la inflación ¿cuál ha sido? bueno 3% de meta más menos 1% y si tú lo ves así de 3 más 1 pues es el 33.33% de diferencia entre el 3 y el 4 pero la diferencia no es entre 3 y 4 la diferencia es entre el 3 menos 1 es 2 y 3 más 1 es 4 entonces la diferencia que está manejando el Banco de México de inflación es entre 2 y 4 y el porcentaje de margen entre 2 y 4 es del 100% entonces el Banco de México nos ha estado dando a tole con el dedo a todos a los mexicanos que no conocen la cuestión técnica y a quienes sí al decirnos que estamos dentro del rango de inflación en un artículo que escribí recientemente señalo bueno si yo fuera un director financiero de una empresa y les llegara con proyecciones para el año entrante de cómo iba a estar la empresa en términos financieros con eso utilizando esos márgenes de diferencia entre el máximo y el mínimo ¿sabes qué haría la Asamblea General de esa empresa? me corrí en el instante digo ¿cómo vas a manejar 100% entre el mínimo y el máximo? o sea dime un rango aceptable deberíamos estar manejando rangos de 10, 15 quizás hasta 20% de diferencia ¿qué significa esto? significaría que el Banco de México nos debería decir la inflación va a estar entre 2,5 y 3% 2,5 y 3% no 2 y 4% y lo mismo en términos de crecimiento económico por ejemplo ahorita la meta que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público para este año era entre 2 y 3% 2 y 3% ¿cuánto es el margen de diferencia? 50% óyeme Hacienda manejame una diferencia entre 2 2,4, 2,3 2,5 ahora esto es muy importante y te voy a decir por qué en el caso del Banco de México cuando se inició esta política de contener la inflación dentro de un rango de 1 más dentro de un rango de 3 más menos 1% veníamos de una situación de crisis habíamos tenido prácticamente una recesión en el 2002 2001 2002 y entonces se justificaba ¿verdad? tener un margen tan amplio pero en los años sucesivos debió haberse modificado porque la promesa era que el país tendría que registrar una tasa de inflación similar a la de nuestro socio comercial que es Estados Unidos la inflación en los últimos años en Estados Unidos en lo que va a esta administración ha sido del 1.4% en promedio en términos en promedio ha sido del 1.4% anual ¿cuál crees que ha sido la de México? 3.4% entonces ese diferencial entre nuestra inflación y la de Estados Unidos es parte del problema de la devaluación mexicana no digo que es todo pero es una parte importante de la devaluación de nuestro peso ¿cuánto tenemos para este año según Banco de México o según Hacienda? sigue siendo la política de Banco de México sigue siendo la misma 3% más menos 1% yo a quienes me están escuchando hay que exigirle al Banco de México que acabe con ese porcentaje pero lo que hoy es el Fondo Monetario Internacional dijo es 1.7 mexicano la inflación sigue siendo 3 más menos 1.4% el crecimiento el crecimiento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace unos días lo acaba de reafirmar el Secretario de Hacienda vamos a crecer dentro del rango que dijimos ¿cuál es el rango que dijeron entre 2 y 3% es decir ellos siguen hablando de que el país va a crecer alrededor del 2 y medio el Banco Mundial en días recientes nos acaba de decir no ustedes van a crecer alrededor del 1.7 1.9 en línea con las proyecciones que están haciendo los candidatos o los economistas o los analistas independientes de México los que representan al sector financiero nacional o sea no vamos a llegar al 2 la mayoría coincidimos en que no vamos a llegar al 2 tu servidor piensa que vamos si bien nos va vamos a crecer medio punto en 2017 medio punto tu servidor piensa que vamos a crecer medio punto en 2017 si bien nos va y ya sería una cosa extraordinaria que llegáramos a cerca del 1% ¿por qué? porque están todas las condiciones dadas para que no crezcamos ya no dijéramos al 2 ni al 2 y medio sino para que incluso estemos en la antesala de una recesión ante 2018 pero esa es mi opinión muy personal cada vez se acercan más los analistas el año pasado hago la aclaración esta aprovechando tu programa desde finales del año antepasado yo decía que de 2016 creceríamos en el mejor de los casos alrededor del 2% todavía no salen las cifras pero es más o menos lo que vamos a tener 1.9 2% entonces eso te habla de lo equivocado de las cifras que nos están manejando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México la inflación para este año mientras el Banco de México dice que va a ser 3% más menos 1% que menos 1 no va a ser sería más bien el 4 pues las mejores proyecciones estamos hablando del 5% las optimistas y las menos optimistas del 5 y medio por ciento ok y estamos hablando de productos controlados o sea que tenemos un control y que son los que les interesa al gobierno pero háblame de los productos no controlados obviamente es un 20 mira aquí también vale la pena hacer una aclaración en México a raíz del cambio de modelo económico el control de precios desapareció actualmente no existe control de precios entonces ¿cómo van a hacer un pacto para controlar los precios? el pacto es más bien en función de buenas voluntades la Secretaría de Economía a través de la Profeco tiene capacidad para controlar ciertos casos no de precios sino de pesos y medidas por ejemplo en el caso de la gasolina yo pregunto el gobierno promete que va a ser el mejor esfuerzo para controlar los precios en el país y yo digo bueno si no puede controlar las gasolineras que por todos lados te están esquilmando con el 10 hasta el 10% si no es que más de un tanque de gasolina porque yo lo he vivido en lo personal aquí en Mexicali y en Tijuana si no pueden controlar a las gasolineras que es un número pequeño de establecimientos ¿cómo le van a hacer con el resto bueno hay una respuesta a esto si hay buena voluntad de algunas empresas y estoy hablando sobre todo de las grandes empresas ¿de quiénes? no sé voy a hablar de un Walmart de un Soriana de este tipo de empresas grandes de comercializadoras de productos básicos yo pienso que ahí si estas empresas pueden como lo han demostrado en el pasado mantener los precios de ciertos productos de lo que es la canasta básica que compra la gente en el límite y no tienen problema porque fiscalmente aunque pierdan en unos ganan en otros y salen tablas el que va a dejar de ganar es el gobierno en todo caso lo que hacen es que trasladan vía diferenciación de precios lo que viene siendo una especie de subsidio de los de los productos que consumimos la clase media media y media alta hacia los productos básicos que consume la clase más necesitada entonces ellos si se pueden dar el lujo pero entonces al final del día las empresas grandes también dime dónde está el corporativo y dime dónde pagan ese es otro punto el problema está en que las empresas chicas no pueden hacer eso el abarrote de tipo familiar no puede hacer eso que hacen las grandes empresas ellos manejan un número muy limitado de productos que en su mayoría tienen márgenes de utilidad muy bajos no tienen por ejemplo las líneas de productos electrónicos o la línea blanca o la línea de ropa donde los márgenes para las grandes empresas son muy elevados entonces pues ellos qué hacen pues tienen que subirte si a ellos le suben la tortilla le tienen que subir la tortilla si a ellos le suben el frijol tienen que subir el frijol no pueden ellos subsidiar hacer ese cruce de subsidios entre uno y otro me tengo que meter a un tema forzado ya está Trump en la presidencia el señor dijo que en 100 días iba a ser un cambio radical de su política ahorita nada más así a grosso modo vamos a tener una revisada de lo que hay hecho y nos vamos a meter al último con México Europa ahorita ya Europa ya cerraron filas contra Trump y básicamente Alemania y Francia y al decir ellos dos pues dos de los grandes obviamente ya el pleito es contra Europa y dicen no aquí no manda el señor Trump aquí son nuestras políticas China prácticamente los chinos le dijeron te tenemos en la mira en cuanto te muevas nos vamos a mover y nosotros sabemos que gran parte de la deuda de Estados Unidos la tiene en sus manos China independientemente de la relación comercial entre ellos Rusia que suponíamos nosotros que tenían la mejor relación por ahí con 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 el presidente ruso y pues iban a arreglar los problemas ahora ya dijo que no también que no se van a arreglar si Rusia no tomó otra actitud ante diferentes problemas pues quedan los musulmanes entonces pues yo creo que ahí no va a arreglar nada porque nadie pudo arreglar en ocho años Obama no pudo hacer nada Obama es el único presidente de Estados Unidos que entró con guerra y salió con guerra él prácticamente nunca paró los asuntos bélicos este ahora resulta que Estados Unidos Inglaterra que son los dos papás de la globalización ya no quieren globalización o sea el origen de las cosas dice ya no ok vámonos a la a la a volvernos unos países donde nosotros hagamos las cosas y el señor sin entrar ya traemos problemas con la Ford con inversiones que se habían dado ya amenazó a Toyota Kramer va a decidir hasta después de ver qué es lo que quiere él cargar Carrier también ya paró ya le prometieron un subsidio aunque si iba a invertir algo de mano de obra en Monterrey este la BMW dijo que ya si sigue porque pues es alemana y de alguna manera este pues al contrario en Puebla están haciendo inversiones mucho más grandes casi una ciudad este alemana de todos sus productos se está volviendo Puebla ¿qué va a pasar con una política de Estado que dice México que tenemos que tener contra Trump? ¿Tocayo? el tema de Trump es un tema muy platicado o sea que no tienes que hablar mucho de él pero dinos tu punto de vista dinos este el fuera de y no hablamos del Telecán porque acá pues el Telecán lo que más que llegamos es que pues lo vamos a tratar con dignidad lo vamos a tratar con 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 altura necesitamos gente especializada porque a lo mejor la caballería con la que vienen ellos no vamos a poderla entrar si no van la gente no mandamos los caballos y las torres y los alfiles que tenemos que mandar para que esto pueda negociarse realmente complejo ¿no? y luego ¿qué va a pasar con la maquila? tenemos mucha maquila en México que si ese señor le pone precio a la entrada o la salida del producto pues es para que tronemos ¿no? o sea y viene el muro te dejo el muro que no va el muro pero ahora sí va el muro y ya encargó ingenieros y arquitectos y agentes de su confianza para que haga los cálculos sobre el muro Tocayo compleja la situación ¿no? Sí, mira parte de lo que yo te decía que en el mejor de los casos México iba a crecer alrededor del 5% 0.5% o sea medio punto porcentual y se basa precisamente en esta situación tan compleja que se ha venido dando en la relación con Estados Unidos y particularmente con el señor Trump ¿no? a México ya afectó la decisión y el triunfo de Trump en el momento que muchas inversiones se han pospuesto o incluso en algunos casos ha habido modificación de lo que inicialmente se tenía programado como es el caso de Carrier o como es el caso de lo que anunció recientemente Ford entonces ya nos está pegando por el lado de la inversión extranjera directa procedente de Estados Unidos y posiblemente procedente de otros países entonces eso obviamente va a repercutir sobre la tasa de crecimiento si no hay inversión o es menor a la que se proyecta pues entonces la tasa de crecimiento del país va a disminuir en ese sentido ya nos pegó y nos puede pegar más no sabemos hasta qué grado todo sería especulación por el lado de los inmigrantes pues nos va a pegar seriamente en un momento determinado en lo que respecta a las remesas que envían los mexicanos residentes ilegales en Estados Unidos que ahorita ya las remesas para el caso de México son más importantes incluso que la inversión extranjera directa porque es lo que están manteniendo este mercado interno que dicen que está muy dinámico es decir la gente en México los veintitantos mil millones de dólares que mandan los mexicanos en Estados Unidos a México pues se va fundamentalmente al consumo de México entonces eso es lo que está de alguna manera soportando una parte muy importante del alto consumo que hay en nuestro país y ese dinámico mercado interno del que supuestamente existe pero se les olvida a los funcionarios públicos mencionar ese pequeño detalle por otro lado sí la cuestión de los gravámenes que se pueden o los aranceles que se pueden aplicar en un momento dado a las exportaciones del sector maquilador le pegarían a México en términos de una disminución de los volúmenes que se exportan por un lado y por otro de los beneficios que le pueden representar a las empresas pero yo tengo cierto optimismo no en cuanto a la relación de México con Estados Unidos sino en cuanto a que yo te lo he dicho aquí el proceso de globalización en términos comerciales es irreversible es irreversible porque no lo estamos decidiendo ni tú ni yo no lo está decidiendo la mayor parte de la población del mundo ni la política lo están decidiendo las grandes corporaciones y las grandes corporaciones requieren de la globalización para seguir haciendo sus negocios es decir todo esto por ejemplo en materia de discusión de lo que está ocurriendo con los cambios para hacer las privatizaciones de las empresas nacionales como es el caso del petróleo en México o el del agua inclusive del tema tan controversial pues obedece a intereses de grandes corporaciones en el fondo no creas que son empresas pequeñitas aunque hay algunos políticos metidos de por medio entonces el señor Trump lo ha demostrado de que le gusta hablar mucho y es muy controversial en su forma de expresarse impulsivo y demás pero al final de cuentas es un empresario él sabe cómo se mueve el mundo de los negocios y obviamente yo no creo que vaya a cometer muchos errores en ese sentido de confrontarse con los grandes poderes mira y te voy a poner un ejemplo la industria de armamento en Estados Unidos no la han podido controlar a pesar de que ha habido movimientos mucho más importantes que lo que puede representar el señor Trump no puede ni nombrar un jefe de su departamento eso nada más te da idea de lo que es la importancia de la industria armamentista en Estados Unidos y en todo el mundo porque no solamente hay empresas de este tipo en Estados Unidos los hay en Francia los hay en Alemania los hay en Japón digo en Japón en China los hay en Rusia entonces todos estos intereses son tan fuertes que han detenido todos los intentos en Estados Unidos por poner ciertos controles ahora en materia de intereses comerciales aquí estás hablando de grandes empresas la automotriz es una de ellas pero no es la única estás hablando de la industria farmacéutica estás hablando de la industria alimenticia estás hablando de la industria electrónica y todos ellos en este momento ya de alguna manera traen diferencias con el señor Trump entonces traes por un lado al sector económico que es el poder económico ya un poco a disgusto porque está bien sigue hablando pero a la hora de los trancasos vamos a ver cómo se ponen las cosas y por otro tienes a grupos políticos dentro de Estados Unidos muy fuertes que están ahorita de alguna manera haciendo esfuerzos por unirse a pesar de sus divergencias que puedan existir desde el punto de vista ideológico o de clase o lo que tú o lo que le quieras llamar para hacer un frente al señor Trump entonces yo creo que que todo esto de alguna manera va a tener repercusiones que a la larga le van a atar mucho a las manos respecto a lo que él quiere hacer y eso obviamente nos va a beneficiar porque es cuestión de tener un poco de paciencia acuérdate tú en cuestiones económicas y políticas el factor tiempo no es el mismo que tú y yo vemos y te voy a poner un ejemplo las reformas estructurales mexicanas tardaron más de 10 12 15 años en realizarse y hubo una paciencia por parte de nuestra clase política que estaba encaminada a realizarlas hasta que las logró que por cierto lo hago lo menciono porque hay que tener mucho cuidado de lo que supuestamente se va a revertir en estos días en materia de impuestos o en materia de disposiciones legislativas etcétera etcétera enrique rovinoza miramontes a nombre de la industria de exportación de tijuana mexicali y echinba california gracias por acompañar gracias a ti por la invitación y a tu estimado público gracias a ustedes a cualquier hora tanto en los estados unidos como en méxico protegemos sus productos con la mayor seguridad más de 17 mil pies cuadrados de almacén con un registro electrónico eficiente que mantiene actualizados sus inventarios durante los procesos de distribución apoyado con servicio de monitoreo de mercancías a través de internet world traffic la cápsula endoscópica es la innovación más asombrosa en el campo de la gastroenterología del nuevo milenio es ingerida por el paciente sin dificultad con agua se mueve por el tracto gastrointestinal de manera natural una vez ahí comenzará a tomar fotos automáticamente y las transmitirá de manera inalámbrica a un dispositivo externo que lleva el paciente en un cinturón la información recogida en el dispositivo externo es procesada en la computadora convirtiéndose en la prueba diagnóstica por excelencia esta llave significa el acceso a nuevas posibilidades permite obtener los insumos que su empresa requiere puede ser un apoyo para aumentar su fuerza y productividad o una ventaja frente a su competencia somos la llave para sus importaciones comercializadora AMAB donde usted realmente importa la industria nacional y maquiladora de la región tienen en ATSA servicios una opción práctica y segura para el transporte y confinamiento de residuos de manejo especial ATSA servicios tiene 12 años de experiencia y cuenta con la infraestructura tecnología y capacidad instalada para atender oportuna y profesionalmente a la industria en el manejo de residuos especiales no peligrosos ATSA servicios capacidad y experiencia responsable unidad de oncología dolor y cuidados paliativos estamos comprometidos a dar un trato digno y de calidad al paciente así como la mejor orientación a su familia nuestras instalaciones cuentan con infraestructura necesaria para brindar el tratamiento óptimo y de mejor calidad tenemos el mejor equipo médico y ofrecemos atención humana donde la calidad de vida de nuestro paciente es lo más importante unidad de oncología dolor y cuidados y Mexicali se hizo muy bonito con muchos puentes y calles que parecían espejos tan moderno que parece una ciudad del futuro y todo gracias a que los ciudadanos aceptaron pagar más por los servicios e impuestos para vivir muy felices somos niños no tontos no te preocupes solo es un cuento basta de cuentos muestran las cuentas es un hecho la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en H&B California gracias por acompañarnos Música 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 Música